El nido que lleva adelante un aumento importante del gasto para tomar todas las medidas económicas que tomamos para proteger a la gente y a las empresas. Y al mismo tiempo, por el coronavirus que cae la actividad económica, cae la recaudación. Pero el ojo en el déficit fiscal lo ponemos. Eso lo tenemos controlado. Hoy todo el mundo habla de la pospandemia. Bueno, en la pospandemia no sabemos cuándo va a ser. La gente cree que emitir moneda es de auxilio. Y eso crea una serie de dificultades económicas. Yo digo una cosa y se lo digo al presidente y a la que puede estar atrás. No jodan con la gente. A Dos Voces con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Miércoles 22 horas por TN.